Hola que tal amigos, bienvenidos al canal El día de hoy les traigo el tutorial de Tocando chilenas para bailar Por ahí les comenté que un amigo Vino a visitarme y se aventó a chilenas Así que el amigo Figo Dolores nos pidió Los tutoriales de las chilenas que tocó el amigo Así que por aquí les voy a mostrar La primera chilena que tocó Y esta chilena se encuentra en la tonalidad de La Mayor Y empezamos de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!